Momento para nuestro tema del día porque obtuvimos más detalles sobre la masacre que se registró el fin de semana en la localidad Usme. Vamos como siempre con nuestro dato del día. Se concluyó que esta fue la primera masacre como habíamos indicado el año en Bogotá, aunque según la ONG Indepaz, que le hace seguimiento a estos temas, fue la número 15 en Colombia. Las versiones preliminares apuntan a que lo ocurrido en este sector fue debido a las disputas entre bandas delincuenciales de tierreros que pelean por el control de barrios de invasión. Ese fue el dato del día. Pero para detallar qué bandas delincuenciales hacen presencia en estos territorios y por qué Usme es una zona en disputa para estos delincuentes, saludamos a Andrés Zapata y le trasladamos estos interrogantes. Cristian, para usted muy buenas tardes y para todos los televidentes, es un gusto saludarlos. Mire, lo que dicen algunos expertos es que en la localidad de Usme hay presencia del Tren de Aragua, el Clan del Golfo y también del Frente 33 del Magdalena Medio. Además, porque es tan importante esta localidad para esas estructuras criminales, pues es por sus cercanías al departamento de Elmeta y también a la localidad de Sumapaz. En la localidad de Usme, entre enero a marzo se han registrado 27 homicidios. Dentro de ellos se encuentran los últimos cuatro en donde murieron tres mujeres y un hombre. Según las autoridades, los autores materiales habrían sido integrantes de una banda delincuencial de tierreros. Para los expertos, esta localidad se convierte en una zona estratégica para engañar a las personas e invadir tierras. Ciertos grupos han logrado tener un cierto control sobre los terrenos de la localidad y han logrado generar algún tipo de economía criminal explotando a la población que quiere vivir en esos territorios por deseo o por obligación, cobrándoles vacunas o cobrándoles vacunas por vivir allí a quienes ya tienen sus casas construidas o cobrándoles por el acceso al lote. En esta comunidad, en esta localidad hay un fenómeno que es de portafolios de economía ilegal. No solo viven del microtráfico, sino que tienen muchos negocios, negocios algunos legales y obligan a la comunidad a comprar bienes y servicios de esas bandas delincuenciales. Entonces el problema es más complejo porque es una pirámide en términos de portafolios de economías ilegales. Bueno, ahí es un punto que convergen varias vías importantes, una que conduce hacia Villavicencio y la otra que conduce hacia el páramo de Sumapaz. Entonces realmente se convierte en una parte muy estratégica para estos bandidos. A esto se le suma la disputa que hay entre estructuras criminales que quieren tener el control para cometer diferentes delitos. Que ha llevado a que en estos territorios estos grupos se puedan asentar y tal vez dos de los más recientes derivados de la masacre que vimos hace unos días sean los paisas, por ejemplo, que llegaron a esa zona durante unos años tuvieron un control mucho más claro, mucho más contundente, que poco a poco se ha ido diluyendo. Y hoy en día, aunque siguen haciendo presencia, se tienen reportes más de bandas que, de acuerdo a testimonios de algunos de los habitantes, son bandas compuestas por venezolanos que han llegado a esos territorios. Es una localidad importante porque es una localidad bisagra, tenemos la posibilidad de entrar a la ciudad, pero al salir y tener vías de comunicación fuera de Bogotá es lo que llaman ir buscar las neveras, que es donde se esconde la delincuencia mientras viene la operación de la policía. Entonces tener una posición estratégica de bisagra pues les da mucha mayor fortaleza. En cuanto a nuestras actividades de inteligencia, no nos confirman presencia de grupos armados organizados. La Secretaría de Seguridad ha priorizado combatir las redes criminales de los llamados tierreros en localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Usaquén, y junto a la Policía Metropolitana de Bogotá han logrado capturar a 34 personas por el delito de urbanización ilegal, quienes cobraban entre 8 a 20 millones de pesos para vender lotes ilegales. Otra de las estrategias es ofrecer recompensas para dar con el paradero de los delincuentes. Los investigadores en seguridad hablan sobre esas estrategias. El problema de esto es el problema también de la estructura de la justicia. Si los capturan y al otro día quedan libres, pues estas bandas de terreros y de crimen que hay en la localidad pues van a seguir operando. Es un problema bien complejo el que hay y que la comunidad queda en medio, digamos, de todo este conflicto entre el Estado y la burocracia y las bandas delincuentes. La estrategia que está utilizando esta administración, que no es nueva, que ya se ha utilizado en otros momentos, es lograr tener más información para poder actuar de una mejor manera. Y yo creo que, como bien lo mencionaba, lograr sacar información de personas que hagan parte de estas bandas con algún tipo de beneficios judiciales o lograr que la población denuncie cada vez más lo que esos grupos les hacen, les permite a las autoridades tomar acciones inmediatas basadas en evidencia, porque desafortunadamente muchas de las personas afectadas por estos grupos no denuncian por el temor que genera la violencia de estos grupos. El parque Entre Nubes, que es uno de los más importantes en Bogotá, también se ha visto afectado por los grupos delincuenciales. Las autoridades recorren el sector de San Isidro e investigan quiénes estarían detrás del crimen del fin de semana.